Nosotros, claro que queremos participar en todo aquello que nos corresponda. Si es que el ayuntamiento nos está ocultando, el equipo de gobierno nos está privando tener la representación que nos corresponde. Ya tenemos procedimientos también por el tema de pymesa en los juzgaos, precisamente porque nos correspondía nombrar a unas personas y ha habido una censura por parte del equipo de gobierno que no le ha gustado a alguna persona. En este caso es porque no le gusta que el Partido Popular pueda estar en el Consejo de Salud del Área 20 y se nos ha ocultado.